Gracias al Padre Pedro por la invitación y por la presentación amabilísima, desde luego. Y entro en materia porque ya llegó un poco tarde, como me pasó la vez anterior. Y hay bastante de lo que hablar. Por más que trate de condensar la materia, es un tema tan amplio y ha marcado de tal forma la historia de Europa, el pensamiento europeo, el pensamiento occidental, de los últimos tres siglos, que está lleno de aspectos. Por eso hace tiempo, como ya he impartido seminarios y he dado bastantes conferencias sobre el tema, comprendí enseguida que había que hacer siempre una síntesis, ir a lo esencial. A veces puede sonar incluso un poco duro, pero si no nos vamos a perder en aspectos de la masonería que no son tan vitales como otros o que no la definen tan bien como los que yo quiero tocar hoy aquí. En primer lugar, yo he titulado esta conferencia Doctrina de la Iglesia y masonería. O masonería y doctrina de la Iglesia, que es el título de un próximo libro que todavía no ha empezado, pero que va a ser así. En primer lugar, porque nada va a ser más clarificador que hacer esa comparación, que está por hacerse, porque yo no he visto todavía ninguna publicación que haya dado ese enfoque a un libro sobre el tema. Y porque además, con la doctrina en la mano, abres muchos más ojos a mucha gente que sobre la masonería tiene una idea bastante confusa. Lógicamente, porque ya se ha ocupado la secta durante siglos de crear esa confusión. Así que yo hoy, en esta conferencia aquí en San Martín de Tours, quiero abordar tres aspectos. En primer lugar, como dice la conferencia en su título, la doctrina. ¿Qué es lo que han dicho los papas? ¿Cuál es el magisterio pontificio sobre la masonería a lo largo de los tres siglos en los que la Iglesia se ha venido pronunciando sobre el tema? Siempre con una continuidad clarísima y sin haber hecho la menor acepción en cuanto a logias, obediencias o ramas. Porque eso lo quiero dejar claro antes de empezar. Las condenas de los papas no diferencian, porque otro de los motivos de confusión desde hace años, desde hace mucho, es este. Pero no hay una obediencia que es buena, hay una que está aceptada, pero la otra no. No hay ninguna obediencia que sea mejor. Bueno, hay algunas que son peores que otras. En cuanto a las finalidades que buscan o la orientación que tienen. Eso no lo voy a negar. Pero las condenas pontificias lo son para todas las obediencias masónicas. No hay acepción de ellas. Así que hablaré de doctrina, es decir, los pronunciamientos de los papas a lo largo del tiempo, que han sido muy claros, muy claros, muy categóricos. A veces hay una contundencia enorme. ¿Ves cómo va cambiando el estilo con el tiempo? No es lo mismo la forma de hablar de un papa del siglo XIX que un papa del siglo XX, pero el mensaje es exactamente el mismo. Por otro lado, quiero hablar también de algún aspecto concreto, si me da tiempo, de la masonería, porque, como haré en mi libro, quiero relacionar episodios históricos que han servido como ilustración, o van a servir como ilustración, a los motivos de las condenas. Es decir, cuando un papa condena a la masonería con este argumento, explicar de dónde sale ese argumento. En qué suceso histórico, por ejemplo, se fundamenta, en qué creencia de la masonería se fundamenta. Y, por último, quiero hablar de un tema que es capital, para mí es el gran tema de la masonería. En lo cual, por cierto, coincido con León XIII, que ya en Humanum Genus lo dice en la introducción. Estamos hablando de los dos bandos de las dos ciudades de San Agustín, la de Cristo y la de Satanás. Y, antes de empezar, lo digo ya, la masonería es el bando de Satanás. Esto puede sonar, a lo mejor, como diría incluso algún eclesiástico, muy integrista. Pero es así, no soy más integrista que León XIII. Y, por otro lado, considero que incluso en las condenas pontificias, no en todas, pero a veces se echa de menos el que se destacara precisamente ese aspecto de adoración satánica que la masonería tiene y que ha ido introduciendo en Occidente hasta que llegamos a ver espectáculos como los que ya pueden verse públicamente, que dejan perpleja a la gente, sobre todo al no iniciado en esto, como ha sido, por ejemplo, si luego tengo tiempo lo comentaré, el que hace dos años se autorizase una misa satánica en la Universidad de Harvard, suspendida tan solo a última hora por una movilización católica que se dio en Estados Unidos, sobre todo en la universidad, y no se produjo. Se celebró la misa satánica en frente, pero por lo menos no dentro del campus, pero estaba autorizada. La presidenta de Harvard entendía que tenían derecho a celebrar una misa satánica en el campus de Harvard. La excelencia académica. Otro ejemplo de hasta qué punto ha cundido o se ha normalizado ese punto a Satanás es el que se le haya levantado un monumento frente al Capitolio de Oklahoma como si se tratara de una divinidad más. Recientemente se inauguraba el túnel más grande de toda Europa, no sé si del mundo, 50 kilómetros de túnel en Suiza, con un espectáculo que era claramente un ritual satánico, presenciado por los grandes personajes de la política europea, lo que no quiere decir que estén de acuerdo más, menos o regular, pero estaban allí porque era un acontecimiento verdaderamente histórico y esto hace tan solo unos años era impensable que se hubiera celebrado con semejante despliegue de satanismo. El satanismo está presente ahora mismo en Occidente con una fuerza, con una visibilidad como no había tenido nunca. ¿Y se puede acusar de esto a la masonería? Pues en un porcentaje altísimo, sí. Sí, porque ella fue quien estableció hace ya mucho el dogma relativista que pone bajo sospecha a todo el que profese su fe en la verdad, a todo el que se adhiera a la verdad. Y estoy tomando las palabras de Juan Pablo II en su encíclica Centésimos Anos. Quien se adhiera a la verdad y la defiende está bajo sospecha, dice el Papa, con otras palabras. Luego tengo la cita por aquí y la traeré. Ese dogma relativista es masónico. Pero es que además, de forma expresa, la adoración a Satanás me consta que es un hecho. Y tengo que decir, antes de desarrollarlo, que lo haré más tarde, que cuando empecé a leer la obra de los especialistas, me encontré con rituales de iniciación en algunos grados masónicos que contemplaban esa adoración satánica. Y la verdad me lo cuestionaba. Me costaba creer que eso pudiera seguirse practicando. Pensé que quizá fuera algo ya descartado, o no sé hasta qué punto utilizado en un pasado más o menos remoto. Por lo tanto, hoy en día sé que se sigue practicando y esa adoración expresa a Satanás. Por tanto, partiendo de aquí, he empezado por lo más fuerte de todo. El resto de argumentos que han utilizado las condenas pontificias me parecen leves comparado con esto. Porque esto se da. Y algún Papa lo dice. Luego lo recogeré. Pero no voy a entrar directamente en esto. Voy a entrar primero en la doctrina y antes de esto, como hilo conductor, quiero utilizar un documento que expresa mejor que otros la confusión que impera en torno al tema. Lo hice ya en una lección magistral que impartí en el mes de febrero pasado en el CEU, porque acababa de publicarse el documento, y lo voy a volver a hacer hoy, aunque hoy quizá no tenga tiempo de hablar tanto de este documento en cuestión, que es el artículo que el Cardenal Rabasi dedica a la masonería, publicándolo, por cierto, en un periódico masonico, Il Sole 24 Ore, donde parece que se abre al diálogo con la masonería, no parece, lo dice expresamente, encontrando, según él, motivos de encuentro. Es decir, puntos de unión entre cristianismo y masonería, utilizando unos argumentos que no se sostienen ni medio minuto. Y de eso sí quiero hablar también, porque que esto venga de un príncipe de la Iglesia Católica, presidente del Colegio Pontificio para la Cultura, es especialmente grave, porque además lo que él dice aquí a mí me indica que está faltando la verdad. No puede no saber, no puede no saber, como lo sé yo, ciertas cosas que parece ignorar. Como cuando habla de abrirse al diálogo con la masonería, como cuando habla de valores comunes con la masonería, como cuando habla del hecho de que el primer reglamento masónico, las constituciones de Anderson, él encuentra que hay un punto de unión ahí también, porque dichas constituciones o dicho reglamento en su día fue escrito por un pastor presbiteriano, es decir, un clérigo cristiano. Sí, lo era. Anderson era un presbiteriano, un clérigo presbiteriano, pero un cardenal de la Iglesia Católica no puede invocar ese documento de ninguna de las maneras porque es perverso de principio a fin. Las constituciones de Anderson son una amalgama de engaños, de deformaciones del Antiguo Testamento, gravísimas deformaciones, donde este clérigo presbiteriano, Anderson, en 1723, recién constituida la secta masónica, pues sostiene que la masonería procede de Adán, por ejemplo, y en este embrollo sigue diciendo que Noé y sus hijos eran masones, el arte real de la masonería fue llevado a Egipto por Mithraim, segundo hijo de Cam, Moisés para él también se convirtió en el maestro general masón inspirado para su repentino conocimiento de la masonería por los conocimientos de Egipto, del Antiguo Egipto, y aquí las constituciones de Anderson introducen un elemento perverso, porque aquí no se está hablando de la más malvada de todas las herejías que se han dado nunca, la Gnosis. La herejía Gnóstica, la pretensión de que hay unos conocimientos ocultos que se han reservado a un grupo de iniciados, en el judaísmo es la Kábala, en el cristianismo es la masonería, no la primera que sostiene la herejía Gnóstica, pero la que la sigue manteniendo a día de hoy, un conocimiento oculto, secreto, transmitido de forma también oculta, que no se eleva, bueno, eleva a quien la puede llegar a conocer, a una superioridad que ya le permite redimirse por sí mismo. Todos los que han creado Gnosis desde el siglo II hasta hoy saben que estaban mintiendo. Los Rosacruz, los Gnósticos del siglo I, del siglo II, toda Gnosis es mentirosa. No es un error del hombre, es una mentira elaborada de manera muy concreta como hizo Anderson en 1723 como un señuelo precisamente para que ingresaran en la secta recién creada el mayor número posible de personas porque uno de los motivos que ha movido a tantos entrar en ella precisamente es esa Gnosis, ese conocimiento salvífico superior reservado a unos pocos privilegiados que supuestamente ellos van a brindar. no puede un cardenal invocar la Gnosis que se contiene en este documento como algo que nos una con la masonería. Lo de menos ya es que el clérigo en cuestión fuera presbiteriano o lo que fuese. De nada me sirve que fuera cristiano que hasta qué punto no sería Anderson porque al final la masonería no es ni cristiana. por más que digan y por más que relativicen en sus últimas consecuencias en sus últimos objetivos no es sólo anticatólica que lo es con preferencia es anticristiana si el autor además de eso lo que ha hecho es una manipulación tan terrible del Antiguo Testamento lo mejor que podría hacer un clérigo católico es olvidarse de las constituciones de Anderson si es que no habla de ellas para condenarlas y denunciar lo que estoy haciendo yo aquí no puede decir este señor que eso nos une a la masonería por la autoría del documento. También considera que nos une el deísmo la creencia en ese dios difuso de la masonería el gran arquitecto del universo que apenas tiene nada que ver es contradictorio con el dios de los cristianos con el dios de la revelación que ha sido un argumento ese deísmo precisamente utilizado por tantos papas para condenar la masonería de manera expresa y viene el cardenal de decirnos que ahí tenemos otro punto de unión con ellos lo tendrá usted señor mío pero dios no es el dios de los deístas de manera que si esto ha podido ocurrir en el mes de febrero y es muy grave que haya ocurrido quería decir al principio lo he dicho ya que el grado de confusión al que estamos asistiendo es difícilmente superable el grado de relativismo lo es también y nos lo podemos encontrar ya en cualquier parte bueno pues he dicho solo algunas ideas de las que contiene el artículo de Rabasi a la verde doctrina volveré a referirme a él precisamente porque entra en contradicción además abiertamente con toda la doctrina pontificia en este sentido aparte de que habla de abrirse al diálogo como si él no supiera que eso ya se ha hecho y muy a fondo en fin de momento voy a olvidarme de él no sin antes traer aquí esta cita de Juan Pablo II donde habla del relativismo que ha encerrado al cristiano en un reducto del que no puede salir no puede ser alguien que forme parte de la vida pública y si lo es tendrá que serlo ocultando precisamente su fe cito de centésimos annus 46 hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas y que cuando se están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista democrático al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos si no existe una verdad última entonces las ideas y convicciones humanas pueden ser fácilmente instrumentalizadas para fines de poder una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto como demuestra la historia y este dogma relativista tiene un origen masónico y ese totalitarismo consecuencia del relativismo que denuncia aquí Juan Pablo II es algo que estamos viviendo ya no está llegando ha llegado irá a más pero ha llegado ya la libertad de expresión ha quedado totalmente negada como sabemos muy bien cualquiera que se atreva a atacar la ideología de género puede costarle caro en algunos lugares ya entra en el ámbito del código penal precisamente en el mes de abril cuando vine aquí a hablar de ideología de género ya lo comenté en la ciudad autónoma de Buenos Aires es ilegal cuestionar la ideología de género o cualquier inclinación actividad sexual de cualquier persona y esto está yendo a más lo tenemos en España en definitiva pues vivimos ya con ello pero esto se afianzará cada vez más porque hoy no voy a entrar en ideología de género ya le dediqué una conferencia pero quiero recordar que es el gran instrumento utilizado precisamente por quienes quieren reformar la sociedad arrancándole cuanto quede en ella de cristianismo que suelen tener curiosamente un claro junio masónico también vamos a empezar con la doctrina para que quede claro que es lo que la iglesia ha venido estableciendo desde que conoce la masonería y la conoce pronto porque se funda por más que ellos quieran remontarse a Noé como hacía el presbiteriano Anderson por más que otros hablen de esas fraternidades medievales de constructores de catedrales mentira por más que quieran buscar un origen en los templarios o en el César de Roma que también lo han dicho César Augusto era otro perfecto masón siempre buscan antigüedad siempre buscan preclaros ejemplos de grandes personajes de la antigüedad nacieron en 1717 con designios clarísimos desde luego cerrarle el paso a la vuelta de los católicos a una Inglaterra que acababa de ponerlos en el exilio me refiero al último rey de Estuardo las primeras logias realmente se dedicaban a eso crear grupos que impidieran la vuelta del catolicismo antes o después a Inglaterra coincidiendo además precisamente la fundación de la masonería con la llegada de una dinastía que está en Inglaterra todavía por protestante y que va a amparar a la masonería siempre los Hanover ese es un objetivo clarísimo el de crear una quinta columna también en el continente que sirviera a los intereses ingleses es otro de sus objetivos y lo ha cumplido contundentemente en detrimento de los intereses nacionales de los demás países muy concretamente de España es de 1717 digan lo que digan y no pueden remontarlo más allá y tiene una finalidad bien práctica y poco confesable en 1738 es decir han pasado pocos años ya aparece la primera condena pontificia es Clemente XII quien en una gula llamada ineminente condena por primera vez una una secta recién creada con algunos argumentos voy a ir deprisa extractando solo alguna idea claro hemos llegado a saber dice el Papa aún por la fama pública que se esparce a lo lejos haciendo nuevos progresos cada día ciertas sociedades asambleas reuniones o conventículos llamados vulgarmente de francmasones o bajo otra denominación se extienden pero como tal es la naturaleza del crimen las palabras de los papas eran muy contundentes entonces tal es la naturaleza del crimen que se descubre a sí mismo da gritos que lo manifiestan estos los usodichos conventículos han dado origen a tan fundadas sospechas en el espíritu de los fieles que al alistarse en estas sociedades es para las personas honradas y prudentes contaminarse con el sello de la perversión y la maldad por esto estoy dando saltos en el texto reflexionando nosotros sobre los grandes males que ordinariamente resultan de esta clase de asociaciones no solamente para la tranquilidad de los estados sino también para la salvación de las almas y por este motivo de ningún modo pueden estar en armonía con las leyes civiles y canónicas aparece aquí una primera idea que se va a ir repitiendo sistemáticamente en todas las condenas la condena viene de estos dos argumentos unidos el peligro que representa la secta para los estados para la seguridad de los estados y sobre todo para la salvación de las almas hemos concluido y decretado condenar y prohibir estas sociedades asambleas reuniones agregaciones etcétera o conocidas bajo cualquier otra denominación como nos las condenarmos las prohibimos por nuestra presente constitución valedera para siempre para siempre efectivamente no sería necesario haberlo repetido y sin embargo pasan muy pocos años y en 1751 viene ya la segunda condena que es una constitución apostólica llamada Providas de Benedicto XIV donde dice el Papa que él no tendría por qué volver a condenar esta secta puesto que ya su glorioso antecesor lo había hecho con toda claridad pero puesto que se ha difundido el rumor ya entonces de que la doble pertenencia no era imposible ni mucho menos estaba superada la condena él tiene que volver a condenar es más en Providas incluye en el texto todo el de ineminente para darle mayor fuerza no siendo necesario como él dice para darle mayor fuerza de cara al pueblo de Dios y lo dice el Papa Clemente XII de feliz memoria a nuestro predecesor da las fechas y los datos que comienzan con las palabras ineminente ha condenado y proscrito de perpetuidad ciertas sociedades mas como no han faltado personas dice más abajo según nos han informado que no han temido afirmar y extender entre las gentes del pueblo que la dicha pena de excomunión porque era con pena de excomunión late sentencia lanzada por nuestro predecesor ya no tiene efecto ninguno porque la constitución que acaba de ser reproducida no había sido confirmada por nos como si las constituciones apostólicas dice él dadas por un Papa tuviesen necesidad de ser mantenidas de la confirmación expresada del pontífice su sucesor pues vuelve a condenar e incluye este texto nos dice al final queremos y decretamos tenga fuerza y eficacia para siempre y entre los motivos muy poderosos de la mencionada prohibición y condenación enunciamos y pasa a decir pues lo mismo que había dicho su antecesor y llama al brazo secular llama a los gobernantes para que le ayuden en esta tarea de defender a las sociedades a los estados y a las almas del ataque de la secta muchísimos papas como digo han condenado la masonería doy un salto en el tiempo paso ya a un papa del siglo XIX pionono que en otra de las condenas pontificias más claras cui pluribus dice en su punto tercero sabemos venerables hermanos que en los tiempos calamitosos que vivimos hombres unidos en perversa sociedad e imbuidos de malsana doctrina cerrando sus oídos a la verdad han desencadenado una guerra cruel y temible contra todo lo católico han esparcido y diseminado entre el pueblo toda clase de errores brotados de la falsía y de las tinieblas nos horroriza y nos duele en el alma considerar los monstruosos errores y los artificios varios que inventan para dañar las insidias y maquinaciones con que estos enemigos de la luz estos artífices astutos de la mentira se empeñan en apagar toda piedad justicia y honestidad en corromper las costumbres en conculcar los derechos divinos y humanos en perturbar la religión católica y la sociedad civil hasta si pudieran arrancarlos de raíz este es el lenguaje digo que vemos sistemáticamente hasta muy tarde en este mismo documento de Cionono dice más adelante tales son las sectas clandestinas salidas de las tinieblas para ruina y destrucción de la iglesia y del estado condenadas por nuestros antecesores los romanos pontífices con repetidos anatemas en sus letras apostólicas las cuales nos con toda potestad confirmamos y mandamos que se observen con toda diligencia tiene que volver a repetir que lo que habían decretado sus antecesores se cumpla solo que añade algunos adjetivos algunas consideraciones nuevas pero nada que no se hubiera dicho antes y paso a la condena más completa de la masonería un documento que hay que leer realmente Humanum Genus de León XIII el padre de la doctrina social de la iglesia el mismo autor de Rerum Novarum unos años antes de esta encíclica había publicado ya Humanum Genus y antes de empezar una experiencia personal un alumno mío porque yo les hablo de esto haciendo un trabajo sobre el tema de la masonería un alumno que estaba en peligro de entrar en la secta presionado por su padre no entro por esto en una tutoría después de haberme entregado el trabajo me preguntó si él no podría utilizar a la secta con todo lo que le pudiera brindar porque él tenía las ideas muy claras quería decirme que él seguiría siendo creyente y que no le iba a importar nada lo que oyese allí yo le dije que no y él se contestaba solo me pedirán cosas dije sí pero es que además estará usted en el bando del demonio y él solo me contestó ya las dos ciudades porque esta encíclica tiene el mérito entre otros de empezar con una arenga de León XIII de tonos épicos necesarios muchas veces para que las personas que lo leen o lo oigan se enteren de que estamos hablando y no es un tema menor humanum genus empieza diciendo el humano linaje después de que por envidia del demonio se hubo para su mayor desgracia separado de Dios creador y dador de los bienes celestiales quedó dividido en dos bandos diversos y adversos uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad uno es el reino de Dios en la tierra es decir la verdadera iglesia de Jesucristo a la cual quien quisiere estar advenido del corazón y según conviene para la salvación necesita servir a Dios y a su unigénito hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad el otro es el reino de Satanás bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y nuestros primeros padres rehusan obedecer la ley divina y eterna y termina este párrafo diciendo cita de San Agustín dos amores edificaron dos ciudades el amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo la celestial esto es lo que se le quedó grabado a este chico en la mente para siempre a partir de aquí pues por supuesto claro es la más larga de todas León XIII analiza con este mismo lenguaje otra vez las causas de las condenas solo que entra en un plano más profundo y va explicando mejor que sus antecesores el porqué o lo desarrolla más dice por ejemplo en el punto segundo sin disimular ya sus intentos con la mayor audacia se revuelven contra la majestad de Dios maquinan abiertamente y en público la ruina de la santa iglesia y esto con el propósito de despojar si pudiesen enteramente a los pueblos cristianos de los beneficios conquistados por Jesucristo nuestro salvador luego viene a hacer una relación de algunas no todas de las condenas pontificias anteriores y dice Dios el primer aviso del peligro el año 1738 por el papa Clemente XII cuya constitución confirmó y renovó Benedicto King XIV como acabamos de ver Pío VII siguió las huellas de ambos y León II X incluyendo en la constitución apostólica quo graviora lo decretó en esta materia como los anteriores lo ratificó y lo confirmó para siempre Pío VIII Gregorio XVI pionón o por cierto repetidas veces hablaron en el mismo sentido analiza luego los peligros para el Estado habla de los crímenes masónicos el castigo el juramento el secreto masónico habla de cómo se ponen al margen de la ley cómo escapan al castigo de la justicia por sus conexiones lo tengo comprobado cuando escriba sobre esto me propongo hablar precisamente en este libro de cuando León XIII dice esto por qué lo dice qué pudo conocer de la realidad de entonces qué crímenes está denunciando aquí qué crímenes impunes está denunciando aquí pero hay más cuando esto se escribe otros muchos crímenes impunes de la masonería todavía no se habían cometido y los conozco de manera que no era algo aislado que él hubiera visto sino algo que se ha seguido repitiendo después con la misma impunidad que denunciaba León XIII dice por ejemplo en el punto 9 los frutos de la secta masónica son además de dañosos muy amargos porque de los certísimos indicios antes mencionados resulta claro el último y principal de sus intentos a saber destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y levantar a su manera otro nuevo con fundamentos y leyes sacadas de las entrañas del naturalismo destruir esta idea es fundamental y en ella me voy a centrar hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil nacido del cristianismo esta es la idea para mi clave de esta encíclica luego concreta y habla de como pues naturalmente pues la masonería ha querido hacerse con el control de la enseñanza esta es una máxima un objetivo permanente desde que existe habla de como han introducido el relativismo dice por ejemplo de hecho la secta concede a los suyos libertad absoluta de defender que dios existe o que no existe y con la misma facilidad se recibe a los que resueltamente defienden la negativa como a los que opinan que existe dios pero sienten de él perversamente como suelen los panteístas tan en boga ese panteísmo actualmente lo cual no es otra cosa que acabar con la verdadera noción de la naturaleza divina destruidos estos principios que son como la base del orden natural importantísimo para la conducta racional y práctica de la vida fácilmente aparece cuáles han de ser las costumbres públicas y privadas es decir algo que no se puede discutir han conseguido destruir arrinconar anular hacer desaparecer la ley natural de cualquier espacio público ilegal Benedicto XVI en el Bundestag lo dijo clarísimamente desgraciadamente la ley natural se ha convertido en una peculiaridad católica lo repito siempre que hablo de esto pero es tan cierto como que además sin ese referente ya no solamente la ley natural se ha conculcado se ha estirpado de la sociedad occidental sino que lo digo siempre también suprimida la fe se ha caído la razón lo que se está legislando en occidente no es algo ya contrario diferente o más o menos incompatible con la fe sino también con la razón que es de lo que habla aquí León XIII naturalmente habla en este proceso de demolición de todo el orden cristiano del ataque a la familia y este ataque a la familia ha sido el instrumento fundamental desde muy pronto desde muy pronto luego han venido todas las leyes de ideología de género contra la vida etcétera empezaron por el divorcio dice León XIII el matrimonio es para ellos un mero contrato que puede restringirse a voluntad de los contratantes la autoridad civil tiene autoridad sobre el vínculo matrimonial en el educar a los hijos nada hay que enseñarles como cierto y determinado dogma relativista en punto a religión se corre a cambiar la naturaleza del matrimonio en unión inestable y pasajera que la pasión haga o deshaga a su antojo también tiene puesta la mira con suma conspiración de voluntades la secta de los masones en arrebatar para sí la educación de los jóvenes ven cuán fácilmente pueden amoldar a su capricho esta edad tierna y sensible y torcerla hacia donde quieran y nada más oportuno para lograr que se forme así para la sociedad una generación de ciudadanos tal cual ellos se la forjan es todo un proceso de ingeniería social pero yo destacaría especialmente los instrumentos fundamentales la destrucción la destrucción del orden cristiano tiene un instrumento capital sin el cual no pueden hacerlo que es la destrucción de la familia esto me recuerda porque no me va a dar tiempo de contar todo lo que quisiera que en el año 19 después de haber consagrado España al sagrado corazón Alfonso XIII recibió en audiencia al padre Crowley que venía a agradecerle precisamente toda su implicación en aquel acto y Alfonso XIII le dijo que lo había hecho con sumo gusto que era un deber de rey católico y que además especialmente oportuno porque el enemigo le dijo al sacerdote está ya dentro de la ciudad y pasó a relatarle todo esto está publicado por el propio padre Crowley como en este mismo salón donde estamos hace no mucho recibía una audiencia en audiencia una delegación de la masonería internacional sé quienes eran algunos de los que fueron a verle y le propusieron unas cuantas cosas como eran su ingreso en la masonería que le garantizaría el trono porque le avisan vendrán tiempos muy difíciles pero la corona seguirá en pie si su majestad entra también le dijeron que de no hacerlo se iría por cierto y entre las peticiones había una muy concreta eran pocas pero había una muy concreta la introducción del divorcio con lo cual le pedían además que dejara de ser rey constitucional puesto que eso no podía hacerlo él en 1919 ni mucho menos así que cuando luego invocan principios democráticos es cuando les interesa la introducción del divorcio y por supuesto el establecimiento de una enseñanza laica por completo él resume la entrevista diciendo les despedí con una venia es decir que les echó el que había pedido la audiencia era el catedrático de la Universidad de Madrid Luis Simarro que precisamente es una persona vinculadísima a la liga de la enseñanza a la liga del derecho humano que luchaba precisamente por imponer la enseñanza laica desde los primeros niveles hasta los últimos y por defender la memoria de un asesino como Francisco Ferrer Guardia que había intentado matar a ese mismo rey el día de su boda y que hoy en día todavía tiene una fundación que conserva su memoria con su nombre su centenario en 2009 se celebró solemnísimamente la preside un masón claro como no catedrático de la Universidad de Barcelona Joan Francesc Pont y en ese comité de honor de los actos conmemorativos había tres ministros socialistas no era una organización ni mucho menos marginal y ese es el hombre masón claro también él Ferrer Guardia el hermano Zen que había organizado aquel atentado que costó la vida no a los reyes que milagrosamente escaparon pero si a 28 personas en la calle mayor por no hablar de los muertos de la semana trágica que también en buena parte se deben a él estamos viviendo en la mentira tenemos fundaciones que honran a criminales del porte de Ferrer Guardia y las presiden gentes del mundo académico como es este catedrático de la Universidad de Barcelona es una mentira muy bien orquestada muy bien vestida naturalmente quien va a pensar que este señor tan respetable esté defendiendo esto esto es lo que hay siguiendo con humanum genus habla de la moral que quieren imponer desde la masonería sus principales dogmas discrepan tanto y tan claramente de la razón como decía yo antes ya no solo de la ley natural de la razón que nada puede ser más perverso querer acabar con la religión y la iglesia fundada y conservada perennemente por el mismo Dios y resucitar después de 18 siglos las costumbres y doctrinas gentilicias es necesidad es necedad insigne y muy audaz impiedad ni es menos horrible o más llevadero el rechazar los beneficios que con tanta bondad alcanzó Jesucristo así como el otro obviamente empeño de los masones el de destruir los principios fundamentales de lo justo y de lo honesto y animar así a los que a imitación del animal quisiera fuera lícito cuanto agrada no es otra cosa que empujar al género humano ignominiosa y vergonzosamente a su extrema ruina es muy larga la encíclica y yo la termino con la última invocación porque a mí de esta encíclica lo que más me llama la atención lo que he visto causar mayores efectos es la introducción que he leído y luego el final termina León 13 diciendo tan fiero tan fiero asalto pide igual defensa es a saber que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones les pedimos pues por un lado que estrechando las filas firmes y a una resistan contra los ímpetus cada día más violentos de los sectarios por otro que levanten a Dios las manos y le supliquen con grandes gemidos para alcanzar que florezca con nuevo vigor la religión cristiana que goce la iglesia de la necesaria libertad que vuelvan a la buena senda a los descarriados y que al fin abran paso a la verdad los errores y los vicios a la virtud como intercesora y abogada tengamos a la Virgen María madre de Dios para que pues ya en su misma concepción purísima venció a Satanás sea ella quien se muestre poderosa contra las nefandas sectas en las que claramente se ve revivir la soberbia contumaz del demonio junto con una indómita perfidia y simulación y sigue aconsejando el invocar a San Miguel el develador de los enemigos infernales a San José esposo de la Virgen Santísima a los santos apóstoles Pedro y Pablo en fin una invocación en toda regla para poder resistir o poder devolver ese ataque feroz y esto lo decía en 1884 el camino que hemos andado desde entonces nos ha llevado a una situación muchísimo peor cosas que entonces parecían inimaginables ahora son ya lo normal bueno lo normal lo legal y voy a terminar tocando como dije al principio el tema de la adoración satánica aquí en Uanu Genus si nos hemos fijado con atención el Papa habla de lo diabólico como lo que inspira a la masonería en varios puntos ya en la introducción y en la invocación final también pero de manera mucho más expresa antes de él otro Papa Pio VIII en otra encíclica condenatoria Traditi Humilitat Platinostre de 1829 dice hablando de la masonería secta satánica que tiene por única ley la mentira por su Dios al demonio y por culto y religión lo que hay de más vergonzoso y depravado sobre la faz de la tierra nadie lo ha dicho tan claro en una frase tan breve dicho esto como dije al principio siempre he tenido el mayor interés cuando he hablado con masones de llegar a este punto otro de mis alumnos cuando empecé a hablarle del asunto un alumno en peligro también había otro pariente que lo quería introducir en la secta él no quería yo creo que no iba a entrar pero le estaba impresionado muy fuertemente hablando de religión abordé el tema de la adoración al demonio me paró y me dijo eso ya lo sé ya me lo ha dicho mi abuelo que era un grado de 33 el demonio es aquel que en el paraíso le trajo al hombre el conocimiento y Dios los castigó a los dos me estaba contando este chico de la que es de su abuelo el génesis al revés y pensé pues un dato más no se confunden los que hablan de satanismo en la masonería esto fue hace años luego comenté aquí en abril cuando estuve que hace poco hace un año conocí a este masón francés arrepentido que se convirtió tras un viaje a Lourdes hay dos casos parecidos Maurice Queller que escribió su libro el yo fui masón y luego Serge Abad Gallardo con el que comí pues aproximadamente hace un año tiene un libro muy recomendable muy fácil de leer titulado ¿Por qué dejé de ser masón? en declaraciones muy recientes este este mismo personaje Abad Gallardo que perteneció al derecho humano gran oriente de Francia una obediencia más revolucionaria que las grandes logias y llegó a ser en ella venerable maestro del grado 14 estuvo 20 años dentro de la masonería dice lo siguiente que tiene mucho que ver con las denuncias de los papas en sus condenas y habla del presente no del 19 ni de hace 50 años principio de la cita en Francia desde 2012 una mayoría de ministros son masones habría que decir y mucho antes también pero bueno los grandes maestres del gran oriente del derecho humano o de la gran logia es decir todas las obediencias quieren cambiar la sociedad leyes como el aborto la eutanasia o el matrimonio homosexual corresponden a las ideas masónicas de emancipación del individuo que no tiene otros referentes que él mismo sin otro límite moral que el que él se fije un gran maestre de la gran logia de Francia Pierre Simon hablaré de él ha confesado que todas estas leyes contra la familia contra la vida estaban pensadas y maduradas en las logias incluso antes de ser debatidas por los diputados se debaten en las logias antes de ir al parlamento nos creemos que es una ley democrática está perfectamente definida antes de llegar al parlamento lo dice él que estuvo 20 años dentro la masonería conspira contra toda forma de pensamiento que no sea el suyo y no siga sus objetivos la moral procede del pacto social y no de la ley natural querida por Dios lo que decía Benedicto XVI la ley natural se ha borrado que parte de responsabilidad le cabe a la masonería enorme sus misterios aquí viene algo fuerte también los de la masonería se pierden a veces en las fronteras del espiritismo y de las misas negras como recordaba en 2011 el padre Jacques Mogan muerto en 2014 antiguo exorcista de la diócesis de París que lo sabía muy bien por cierto que Abad Gallardo me escribió poco después pidiendo a mi información sobre algunos rituales que él no llegó a conocer porque le habían invitado a Polonia para tener una reunión con seminaristas a los que ya querían preparar para el exorcismo y querían sus profesores señalarles el vínculo que había entre masonería y posesión diabólica que es fuertísimo me escribió simplemente me dijo que pensando ya en ese viaje que era muy cercano a Polonia para hablar con los seminaristas quería datos concretos este Pierre Simon que él menciona este gran maestre escribió un libro en su día titulado irónicamente porque manipula la realidad mejor que nadie la vida ante todo Pierre Simon que perteneció por cierto al equipo asesor de Simone Bale la ministra que introduce la ley del aborto en Francia este hombre en su libro editado en el año 79 dice es todo el concepto de la familia lo que está derrumbándose se jacta de ello la ley Bale la del aborto es una gran victoria de la masonería sobre el pensamiento judeo cristiano de su libro que por cierto fue retirado por la masonería de las librerías comprendiendo que era una torpeza enorme haberlo publicado y dar a conocer estos entresijos porque que queda de la democracia si todo esto se ha pactado en las logias primero se ha redactado en ellas dice tambien amar verdaderamente un ejemplo de manipulación insuperable amar verdaderamente la vida respetarla implica muchas veces el deber y la valentía de rechazarla el nacimiento de un niño que sea anormal sin remedio posible entre comilla dejar morir no es preservar la vida o sea que defiende la eugenesia con toda crudeza sin ni el menor problema es todo el concepto de la familia lo que se está derrumbando de este libro hay un prólogo no me da tiempo de leerlo de un sacerdote el padre Michel Abad de Saint-Marie de la Grasse donde hace un resumen precisamente del pensamiento masónico y de sus contradicciones o de sus incompatibilidades con la religión católica que como digo no hay tiempo de explicar aquí quería hablar precisamente de esa misa satánica que se convocó en Harvard simplemente añadir a lo que ya dije antes que quien la convocaba era el club de estudios que afirmaba que el satanismo es una religión válida y muchas personas sienten que evitar a los satanistas y sus prácticas religiosas se justifica implícitamente los satanistas son individuos que veneran un ente ajeno a ellos claro la presidenta de Harvard dijo entonces son creyentes por tanto la palabra creyentes que tiene una connotación positiva es como que merecen un respeto porque no van a practicar ellos también su religión a mi un alumno me ha pedido respeto hacia Lucifer en clase delante de veintitantos alumnos más haga usted el favor de respetar a Lucifer aunque no sea más que por toda esa gente que le adora es decir es el relativismo llegado al grado máximo son ellos mismos el templo satánico quienes promovieron precisamente ese monumento a Bajomet que es la encarnación diabólica que veneran en las logias frente al Capitolio de Oklahoma el túnel en cuestión del que hablaba antes el que se ha enamorado con esa celebración satánica es el Gotthard Base Tunnel 57 kilómetros un coste de 11.000 millones de euros han tardado 17 años no lo voy a describir es mejor verlo y es bastante fácil en internet ¿qué hay de satanismo realmente en la masonería? voy a acabar con esto ya y me refiero a un ritual concreto pero antes de ello no puedo dejar de comentar para que la cosa quede mucho más clara y si es necesario no hablo de satanismo contestando a Monseñor Rabasi en eso del intento del diálogo hay que decir que los obispos alemanes precisamente ya en la segunda mitad de los 70 mantuvieron reuniones con las grandes logias tendentes a ver si ya era posible la doble pertenencia a caso de que hubiera habido un cambio de sustancia dentro de la masonería y terminan diciendo después de todos esos años del 74 al 80 es un tiempo es para hablar de diálogo más que de contactos efímeros la pertenencia a la masonería pone en duda los fundamentos de la existencia de Cristo el examen minucioso de los rituales masónicos y de las afirmaciones fundamentales como también la constatación objetiva de que hoy no ha sufrido ningún cambio a la masonería lleva a esta conclusión obvia no es compatible la pertenencia a la iglesia católica y al mismo tiempo a la masonería Monseñor Rabasi no sabe que esta reunión estuviera un lugar y finalizaron en el 80 con esta declaración de verdad podemos creer que no lo sabe pero es que además tras la publicación del código de derecho canónico de 1983 como no se menciona de manera expresa la masonería cosa que han utilizado constantemente resulta que aparece una declaración oficial la Quasitum Est de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe de 26 de noviembre de 1983 que es la última declaración oficial hasta la fecha está firmada por el cardenal Ratzinger pero con el aval de Juan Pablo II Papa Reinante y dice resumiendo mucho el juicio negativo de la Iglesia sobre las asociaciones masónicas se mantiene sin cambios ya que sus principios siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia y por lo tanto se continúa prohibiendo ser miembro de ellas los fieles que se inscriban en asociaciones masónicas están en pecado grave y no pueden recibir la Santa Comunión en una audiencia concedida al suscrito cardenal prefecto el supremo pontífice Juan Pablo II aprobó y ordenó la publicación de esta declaración que ha sido decidida en la reunión ordinaria de esta Sagrada Congregación de la Oficina de la Sagrada Congregación para Doctrina de la Fe 26 de noviembre de 1983 cardenal José Ratzinger prefecto no satisfecho con esto al año que el mismo cardenal Ratzinger publica un artículo muy largo muy bien argumentado en el Observatorio Romano titulado reflexiones un año después de la declaración de doctrina de la fe incompatibilidad de la fe cristiana y la masonería cita a León XIII invoca un manu genus y otros documentos también del mismo Papa y dice el lenguaje ya es mucho más moderado pero es igual de claro para un cristiano católico no es posible vivir su relación con Dios en una doble modalidad es decir separándola en una forma humanitaria supraconfesional y en una forma interna cristiana no pueden cultivar relaciones de dos especies con Dios ni expresar sus vinculaciones con el Creador a través de formas simbólicas de doble especie esa actitud sería algo completamente divorcio de aquella colaboración que para él es obvia con todos los que están empeñados en el cumplimiento del bien aunque provengan de principios diversos por tanto un cristiano católico no puede al mismo tiempo participar en la plena comunión de una fraternidad cristiana y a la vez mirar a sus hermanos cristianos a partir de la perspectiva masónica como profanos y termina el artículo desde el momento en que la congregación vio la posibilidad de que se difundiera entre los fieles la equivocada opinión según la cual la adhesión a una logia masónica era lícita la congregación ha considerado su deber el dar a conocer el pensamiento auténtico de la iglesia para poner en guardia a los católicos en las incidencias de una adscripción incompatible con la fe solo Jesucristo es maestro de la verdad y solo en él los cristianos deben encontrar la luz y la fuerza para vivir según el designio de Dios trabajando por el auténtico bien de sus hermanos de Dios